En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Sagitario, bienvenidos. Sagitario, si deseas tener una atención particular, personalizada, por favor entra a arcanos.com. Muchas gracias. Hombre de Sagitario en el amor. Ahí estás luchando contigo mismo, con tus temores, tus inseguridades. Hay alguien a quien tú pretendes en el amor, pero no te atreves porque temes que te van a rechazar. Estás totalmente equivocado. Esa persona está a la espera de una palabra tuya. La mujer de Sagitario en el amor. Mujer de Sagitario, las cosas no están sucediendo conforme tú te imaginas. No hagas tantos reclamos, no te pongas como víctima, porque no es así. Hubo sí cierta diferencia de opinión en un problema que estaba ligado a vuestra intimidad. Y eso a ti te ha dejado resentida, pero fue una cosa pasajera. O sea, que todo está igual, todo sigue igual. No vayas a resentir esta relación. Cambios para Sagitario en lo laboral. Este cambio que se va a dar viene a través de una mujer. Es una persona que tiene un alto cargo dentro de la institución o empresa donde elabora Sagitario y va a ser portadora de muy buenas noticias. Hay un cambio que significa ascenso. Gracias por acompañarme. Gracias por ver el video.